En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo uno, versículos del sesenta y siete al setenta y nueve. Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor de nuestro poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de la santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Esto le llamamos comúnmente el cántico de Zacarías y las oraciones de laudes de la liturgia de las horas que todos los días las podemos recitar. Gracias a Dios también las personas laicas, los sacerdotes, los obispos, los diáconos. Es un deber que nosotros tenemos que hacer a liturgia de las horas todos los días, todos los días. Y en el laudes, en las oraciones de la mañana, está el cántico de Zacarías. Y es una hermosa canción, pues es la más cántico, una alabanza enorme que hace Zacarías a nuestro Padre Dios después de que recobró el habla, ¿verdad? Y lo importante aquí de todo esto es que este cántico viene a firmar el nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Y el principio de la dignidad de los seres humanos y es un recordatorio para nosotros en este día que hoy es 24 de diciembre y es el, en la noche celebraremos la vigilia de la Navidad. Es decir, el sol que nace de lo alto, vendrá el salvador del mundo como un bebé vulnerable para que en ese tiempo de bebé Dios se hace hombre, se encarna en el vientre de María y lo cuidan sus padres. Entonces, este mensaje para nosotros es muy importante porque nosotros tenemos que, tenemos el deber de cuidar a los más vulnerables. Es un, es un deber tuyo y mío de todos nosotros esforzarnos para que todos los niños de este mundo tengan vestuario, tengan comida, tengan un techo, tengan educación, tengan este respeto a su dignidad. Este, tengan amor, este, tengan amor, crezcan en un ambiente seguro, en un ambiente de paz. Es, es terrible ver tanta injusticia en el mundo, sobre todo con los más vulnerables. Entonces, en este, en este cántico, este, nos habla de, de las promesas de Dios, ¿verdad? Este, las promesas de Dios, Dios nunca deja de, de cumplir sus promesas, eso nunca debe de quedar en duda de nosotros, ¿verdad? Este, pero nosotros tenemos que servirle a Dios sin temores, ¿verdad? En, 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 en santidad, dice, y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Entonces, este es un, este es, esto es un esfuerzo que, 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 que debemos de realizar constantemente. Entonces, en este, en este día tan hermoso que nos hemos preparado por cuatro semanas y que finalmente celebramos este, este día gozoso desde que, desde que nacimos. Nuestros padres nos invitaron a participar en, en la Navidad. Y la Navidad es, no es otra cosa que recordar que bendecidos somos. Todas las personas que celebramos Navidad, somos bendecidos. Dios está con nosotros, porque viene el Emanuel con nosotros, viene el Cristo con nosotros. Entonces, eh, eh, celebrar, eh, eh, la Navidad es, 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 celebrar la gracia de Dios con nosotros. Eh, celebrar que Dios nos ama, que Dios, este, nunca nos va a abandonar, que Dios siempre nos va a procurar, que Dios siempre nos va a perdonar, que Dios siempre nos va a ayudar y a, a que caminemos en senderos de paz. Que este día sea un día de paz para ti, de armonía, de reconciliación contigo mismo, que este día el Señor te permita estar con tus seres queridos, no físicamente. Lo más importante es estar espiritualmente con ellos, no necesariamente conectados en Zoom y, y cualquier medio que ustedes usen para conectarse, que eso está bien. No, no, lo importante es la reconciliación que tú sientas en tu corazón contigo mismo, con Dios, y obviamente con los demás. Los demás, verdaderamente, este tiempo es un tiempo de, de unirnos como familia que somos, de luchar por los valores y por la dignidad de todos los seres humanos. Les recuerdo y les vuelvo a repetir, los niños, los ancianos, las mujeres, los más vulnerables, las personas, este, que no tienen acceso a la, a la salud, terrible, las personas que no encuentran trabajo, las personas que no encuentran vivienda, que viven en la calle, las personas que no tienen, este, acceso a la educación, las personas que no tienen voz, las personas que no tienen voz, todas esas personas, hoy en este día, las queremos guardar en nuestro corazón, queremos ofrecérselas al Señor. Y hoy en este día les agradezco que estemos aquí unidos en oración y que todos ustedes están en mi corazón y oro por ustedes para que Dios les dé la paz, les dé los signos de esperanza que necesitamos, necesitamos de fortaleza para poder hacer su santa y su divina voluntad, ¿verdad? La entrañable misericordia de nuestro Dios. Dios es misericordioso y está con nosotros y Dios nos ama y Dios desea que cada uno de nosotros encontremos esa paz que tanto Él nos ofrece y que hay veces nosotros no nos damos cuenta que está con nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga, que el Señor les dé un santo día, que el Señor les llene de paz, corazón y que disfruten la presencia de Dios. Hagan oración, vayan al templo, vean la santa misa por este, por medios de comunicación. Cuando estén en este comiendo, no se les olvide darle gracias a Dios porque llegó a visitarlos y se quedó con ustedes. No se les olvide enseñarles a sus hijos a hacer oración, a adorar al niño a Dios, a hacer un canto, un villancico, a rezar el rosario, a hacer algo. No nada más es comer y disfrutar, que es importante, sino primero vamos a darle gracias a Dios por todo lo que hemos vivido, porque este año se termina. Antes de que se termina, gracias Señor, que has estado con nosotros. Que el Señor les bendiga en esta Navidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos ha nacido un Salvador. Amén. Amén.